Dulce Jesús de mi vida, dueño de mi corazón, óyeme la penitencia y échame la solución, y petóname los pecados que tú sabes cuantos son, Dios conmigo y yo con Él, Dios delante y yo tras Él, con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la gracia de Dios y el Espíritu Santo. ¡Oh! Hay que tener ojos en la espalda, como sensores que activan una alarma, en esta jungla nadie te salva, confía en nadie, ten ojos en la espalda. Tienes que ver lo que otros no ven, anda listo, porque no se sabe quién es Él. Ellos vienen por ti, esperando que estés solo, descuido y te matan en un abrir y cerrar de ojos, cada paso que ves, lo hagas en secreto, si estás en movimiento, que parezca que estás quieto, si estás llegando, que crean que te fuiste. Ojos en la espalda, ojos en la espalda, esta es la realidad en que vivimos, y duele cuando uno pierde a un ser querido, la calle a mí me llama, pero no está en mi destino, que tome la venganza y me convierta en asesino, aunque me duela en el alma, tengo que aceptarlo, ser el ejemplo pa' ustedes pa' que haya un cambio, pero despierta que aquí nadie te salva, ojos en la espalda, ojos en la espalda. Ten cuidado, piensa bien, hay que tener ojos en la espalda, ten mucho cuidado, piénsalo bien, tienes que tener ojos en la espalda. Para seguir de pie siempre falta un par de ojos, así como sobran los que matan a su antojo, si tarde te enteraste que al cielo ya te fuiste, échale una mirada a quien te quiera, a quien quisiste. Llora en mi pestaña, sus brazos están rotos, vive en sus hazañas, pa' no sentir su dolor. Siempre me preguntaré por qué te fuiste, debí prestarte mis ojos. Ten cuidado, piensa bien, hay que tener ojos en la espalda, ten mucho cuidado, piénsalo bien, tienes que tener ojos en la espalda.